Hola, soy Javi de Disabled Touch y aquí tenéis un nuevo vídeo en el cual vamos a tratar de explicar un poquito mejor o que entendáis un poquito mejor lo que es el tema del no-jambar. Aquí tenéis esta imagen, que es una bola, en la cual yo le he añadido como una especie de manchas, las cuales tenemos que quitar para conseguir algo totalmente pulido, para veréis el resultado final. El original de momento es este y yo por ahora he hecho esto, pero ahora seguiremos un poquito de manera rápida y el resultado en teoría final nos debería dar, debería ser algo parecido a esto, a esta bola de aquí. Esto está muy muy pulido, entonces no sé si llegaremos a este extremo, lo vamos a intentar, pero se tarda bastante en llegar aquí. Lo que a mí me interesa es que aprendamos a entender lo que son las manchas y cómo verlas en una imagen. Esto para mí es el mejor ejemplo por el motivo de que aquí se ven muy claras, entonces en la piel, aplicando contrastes y demás, podremos llegar a verlo parecido. Pero bueno, espero que lo entendáis. Vamos allá. Bueno, pues como os decía, lo primero que yo hago aquí es, vamos a crearnos el Doge & Parma, esto sería el original que yo he creado. Y aquí creamos dos curvas, una nos ilumina y la otra la oscurecemos. Entonces, como podéis ver, una da luz y la otra oscurece. ¿Vale? Esta se llamaría Doge o oscurecer, como queráis. Perdón, aclarar. Y esta sería lo contrario, burn, que sería oscurecer. Las dos las vamos a agrupar, lo vamos a llamar Doge & Burn, y vamos a invertir las máscaras para que no se nos aplique el efecto en toda la imagen. Venga, una vez tenemos esto, necesitamos nuestra ayuda. ¿Qué ayuda usamos? Pues curvas, yo siempre uso curvas, en las cuales bajamos un poquito si queremos, esto ya va a gustos, para que podáis visualizar las manchas mejor o peor. Y de aquí ponemos tono y saturación. No lo voy a explicar porque ya hay un vídeo aquí colgado en mi canal que explica totalmente esto. Entonces, creo que repetirlo sería un poquito que hay de tiempo. Y lo ponemos en modo color. Bien, esto lo ponemos junto en un grupo y se llama ayuda. Y a partir de aquí, empezamos a hacer Doge & Burn. Bueno, los pinceles tampoco los voy a explicar porque ya también están en el otro vídeo. Y así ganamos tiempo. Lo que voy a hacer de momento, como la imagen es en blanco y negro, yo le voy a quitar la ayuda. ¿Vale? No tengo necesidad ninguna ahora mismo de usarla porque me oscurece más la imagen por ahora y entonces ahora mismo no la necesito. Entonces vamos a empezar. ¿Qué hago yo aquí? Lo primero que me llama más la atención, aparte de las zonas negras, son las zonas blancas. ¿Veis las zonas más claritas? Aquí se trata de conseguir una esfera totalmente pulida y homogénea, ¿no? O sea, que tenga como una gradiente de la oscuridad de aquí abajo a la claridad de aquí arriba o el medio. Entonces hay que conseguir que sea todo una transición muy suave. Para mí me resulta más fácil el empezar oscureciendo porque te da la sensación, yo creo, a nivel visual, que te quitas trabajo más rápido, como si dijéramos. Entonces yo esto lo hago también cuando trabajo piel, hago lo mismo. Si os fijáis, yo no me acerco aquí dentro, por ahora no. De momento vamos a trabajar desde aquí. Me parece mucho más rápido. Y luego si hay cosas que haya que corregir, pues ya habrá que acercarse un poquito más. Pero de momento yo trabajo desde aquí fuera. ¿En qué me centro de momento? Solo en las partes claras. Para intentar igualarlo todo un poco. Luego las oscuras ya las trabajaremos un poquito más tarde. Pero a mí me da la sensación que haciéndolo así es más fácil. ¿Vale? Bueno, os cuento un poquito de mí, aunque ya sabéis, supongo los que sigáis en el canal de YouTube, pues que yo tengo un grupo de Facebook que se llama Escuela de Retoque Profesional, en el cual tratamos todo lo que es el tema del retoque a nivel de moda, beauty, editorial y publicidad. No tratamos ningún otro tema porque intento centrar mi atención en lo que yo realmente sé que es esos sectores, esos campos del mundo del retoque. Entonces no usamos cosas de fantasía o cosas, producto, joyería y estas cosas, pues no las tratamos por el hecho de intentar centrarnos en algo específico. Pero bueno, supongo que quien tenga deseo de aprender joyería, retoque de joyería, retoque de producto o otros derivados del retoque, pues es cuestión de buscar en Facebook o buscar en Google, ¿no? A ver si encontramos algún grupo. Pero bueno, os aconsejo que le peguéis un vistazo a quienes estén interesados en el mundo del retoque porque, bueno, hacemos retos del mes, este de hecho es uno, que es el del mes de julio, en el cual yo propongo retos y la gente pues retoca imágenes y nos centramos en zonas específicas, todo bajo la idea de intentar explicar y ayudar a la gente pues a mejorar a quien se quiera dedicar o incluso sea un hobby, ¿no? En el mundo del retoque, pero bueno, todo aquel que quiera aprender. Yo aprendí de una manera autodidacta, a base de, pues bueno, cuando Model Me I Gem era potente y... No creo que lo sea ahora, pero yo creo que ahora mismo Model Me I Gem, por desgracia, pues ha perdido toda la fuerza que tenía en el sentido de que había antes muy buenos retocadores y ahora mismo pues queda poca gente ahí buena. Y entonces yo creo que más que informar o tener... Aprender realmente de ahí, realmente hay mucha gente que se informa y proporciona... O aprendíse a retocar de una manera incorrecta bajo mi punto de vista, pero bueno. Eh, ¿qué pasa? Ahí me he equivocado. Volvemos a oscurecer y seguimos con lo que estábamos escribiendo. Perdón, es que a veces hablar y trabajar, yo ves, por ejemplo, no tengo esa habilidad. Pero bueno, ya que estamos aquí, todo aquel que esté en el grupo de retoque que os mencionaba, pues si tenéis alguna sugerencia, alguna... Cosas que puedan mejorar el grupo o algún vídeo que os interese ver, todo el mundo pide, por ejemplo, vídeos de color o... Cómo aprender a retocar el color, ¿no? El color es una cosa que, por desgracia, se tarda años en aprender. Porque por mucho que yo o Paquito o Menganita te explique el... La teoría del color o cómo funciona el color en sí, es una cosa que solo llega con el tiempo. Y aún así, a veces, no todos llegan al mismo nivel de color. Hay gente que cuando trabajas para... No yo, pero cuando se trabaja para marcas, por ejemplo, muy, muy, muy grandes. Imagínate como Gucci, Prada y demás. O estudios que toquen muy importantes como los que puede haber en Nueva York, ¿no? El Milk Studios, el Vox y demás. Esta gente tiene coloristas, que son gente que lo único que hace es color. Tienen una visión del color tan espectacular que solo se dedican a eso, a darle color a la imagen. Entonces, bueno, es una cosa que para eso os aconsejo que os arméis de valor y de paciencia y que llega con el tiempo, no llega en dos días. Entonces, lo mejor que os puedo decir, que le deis información al cerebro de calidad en cuanto a color. Por ejemplo, que intentéis o compraros revistas como el Vox, el Marie Claire, Oficial y demás. O que busquéis información de fotografía en cuanto a los mejores fotógrafos de moda del mundo, por ejemplo. Eso os ayudará mucho a que vuestro cerebro asimile lo que son colores bonitos. Y luego, pues evidentemente hay que estudiar lo que es la teoría del color para entenderlo a la perfección o por lo menos tener unas opciones buenas. Y a partir de ahí, pues bueno, paciencia, tiempo y seguir dándole de comer a ese cerebrito que tenemos nosotros. Información de calidad para que con el tiempo se acostumbre a ver colores buenos y podamos ejecutarlos en una imagen, ¿no? Podamos aplicarlos en una imagen. Volviendo a esto que estamos haciendo ahora, si podéis ver en un momento. ¿Veis lo que he cambiado ya en un momento? No es cuestión de tiempo. Bueno, sí, es evidente, es una cosa de tiempo, ¿no? Pero es una cuestión de saber qué tocar. Entonces yo lo único que me centro ahora mismo es en las partes claras, pues las voy oscureciendo y en las que veo oscuras, igual si os fijáis por aquí, pues hay una especie de zonas, ¿no? que están más oscuras. Lo que yo trato es aclararlas hasta el punto que se igualen con el resto. Pero intentando preservar esa gradiente que hay por aquí. Entonces, pues lo que se trata es de iluminar poco a poco. Yo no aprieto para nada el lápiz, trabajo con tableta, hay gente que trabaja con ratón, pero bueno, yo es una cosa que lo veo casi imposible retocar con ratón. Ay, con ratón, perdón. Con tacón sería imposible, evidentemente. Pero bueno, como veis, es eso, es cuestión de iluminar las partes oscuritas y aclarar. O sea, perdón, y oscurecer las opuestas, ¿no? Y esto es armarte de valor, de paciencia y venga. Sin prisas. Todo aquel que tenga prisas a la hora de retocar piel acabará produciendo resultados malos. Porque creo que es una cosa que lleva tiempo. Y luego, además, otra cosa que también llega con el tiempo es el hecho de la velocidad. Yo cuando empecé a retocar, pues tardaba mucho tiempo. Ahora, por ejemplo, yo te hago un beauty en una hora y media. Antes tardaba 5. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a sobre-retocar, a no saber exactamente cómo corregir según qué cosas y a abusar un poco del retoque, ¿no? Y entonces, pues en ese aspecto, el tiempo nos pone a cada uno en su sitio y nos va dando cosas, ¿no? El aprender, el nuestra velocidad y nos hace también el saber cómo atajar un problema de una manera mucho más eficiente. En vez de 50 ajustes para cambiar el color de los labios, pues con uno. Aprendemos con el tiempo que es más fácil, ¿vale? Pero bueno, poco a poco. Y nada, también estoy pensando en hacer de aquí poco, a lo mejor, una quedada de estas por Skype o alguna cosa así, en la cual la gente haga preguntas y respuestas. No preguntas, la gente haga preguntas, evidentemente, yo os responderé, ¿no? Como veis, esto no está guionizado. Yo voy trabajando y se me ocurren cosas, entonces yo os las cuento, ¿vale? Pero bueno, como os decía, exacto, o sea, me ocurrió el otro día la idea de a lo mejor, creo que me diría bien a lo mejor hacer una quedada online, como si dijéramos, en la cual, pues podríamos hablar. Pues bueno, si tenéis algunas dudas, si las podríamos resolver o intentar ayudar, ¿no? Como veis aquí, por ejemplo, a veces, si apretas mucho o te pasas en la zona, acabas aclarando más de la cuenta y entonces no acaba quedando bien. Pero bueno, tampoco me acaba de preocupar demasiado ahora porque lo podemos solucionar un poquito más tarde, el acabarlo de pulir, que quede mejor. Pero sobre todo os quiero dar la idea o mostraros que sí que se puede, ¿no? En cuanto he colgado el reto este en el grupo de Facebook, ha habido gente que lo entiendo, ¿no? Que decía, hostia, qué difícil, Javi, y luego realmente no lo es. Lo que pasa es que solo de verlo así y ver el resultado final es una cosa que, hostia, asusta, ¿no? Pero bueno, poco a poco, como os digo, y sin prisa. Y ya veréis que con el tiempo, si yo esto lo he conseguido hacer, vosotros también. Es una cosa que sea para ingenieros o cosas raras. Es cuestión de práctica y perseverar en lo que uno quiere y hasta ya veréis como con el tiempo se puede llegar a hacer esto. A mí al principio, pues lo normal cuando empiezas a retocar o hacer dodge and burn, lo normal que suele pasar es que te pasas de hacer dodge and burn y te acabas cargando las facciones de la cara y acabas destrozando un poco todo, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí se va a invertir horas y vas entendiendo un poco como lo que hay que corregir y lo que no hay que corregir. Pero creo que con esto a lo mejor iluminamos un poquito más el camino y se ve más claro a la hora de hacer piel qué hay que corregir y qué no hay que corregir, o por lo menos cuál es la idea del dodge and burn. Vale, más o menos esta zona la tenemos más o menos limpia. Lo hago de una manera rápida porque si no os podéis aquí quedar dormidos con el vídeo, pero como podéis ver hemos cambiado esto muchísimo. ¿Qué pasa? Nos queda toda esta zona de aquí que está sucia. ¿Cómo ver esa zona que está sucia? Pues muy fácil. Las curvas, perdón, las voy a poner aquí arriba. No es que cambie nada, pero a mí me gusta dejarlas ahí y lo que vamos a hacer es iluminar. ¿Veis? Ahora se ven mejor. Entonces al iluminar, yo me olvido de esta zona de aquí de momento y lo que vamos a hacer ahora es, como ya podemos ver esta zona de aquí abajo mejor, pues lo mismo. Vuelvo a oscurecer las partes que yo crea que no son, que deberían estar oscuras. Y lo mismo con las que están oscuras, pues aclararlas, ¿no? Si veis el pincel, o sea, cuando trabajéis, el efecto es demasiado opio, muy rápido y acabáis, no sé, que no tenéis el control total, yo os aconsejo que bajéis la opacidad. Yo lo bajo un 8, pues bajadlo un 5, un 4. Iréis más lentos, pero tendréis más control. ¿Vale? Entonces yo aquí es lo mismo. Cuestión de, primero estoy oscureciendo porque hay partes que ya deberían estar oscuras. Esta zona de aquí tendría que ser casi toda oscura, ¿vale? Entonces hay que intentar, pues, conseguir ese efecto. ¿Que no nos va a quedar pulido al 100%? Evidentemente, para eso necesitaremos mucho, mucho rato, en el cual no os quiero dormir, pero quiero daros la idea clara, ¿no?, de dónde la vamos a llevar. Vale, entonces paro, quito la ayuda y como podéis ver aquí, esta zona hay que oscurecerla, esto por aquí igual y por aquí igual, que es lo que estábamos viendo, y por aquí igual. Para conseguir esa parte oscura, como si dijéramos, imaginaos que esto es la luna, ¿no? Pues igual. Entonces volvemos ahí y seguimos trabajando por aquí, sin miedo. Porque esto tiene que ser casi prácticamente negro. Entonces seguimos ahí trabajando. No me preocupa para nada el salirme, ¿vale? En este caso no vamos a pintar nada o no deberíamos pintar por el hecho de que es un pondo transparente, pero en este caso no me preocupa porque eso es una bola, entonces hacemos una máscara en la bola y fuera. Entonces no le presto atención a eso, pero bueno, siempre intento centrarme en las partes a corregir. Y nada, seguido oscureciendo hasta llegar a conseguir lo que buscamos. Me encantaría que ahora mismo pudierais hacer preguntas, pero por desgracia esto no es. Se está mirando cómo hacerlo, si alguien lo sabe, me encantaría saberlo. Cómo hacer un Facebook Live en el cual yo pueda compartir la pantalla. Supongo que para eso necesitarás un programa externo. Yo trabajo con Max, o sea que si alguien lo sabe, bienvenido en el comentario porque me gustaría saberlo. Me está buscando por Google y tal, pero parece que he invertido mucho rato en buscarlo, pero no he encontrado cosas muy claras, aparte de descargarte programas, que no soy un fan de descargarme programas raros o piratas y demás. Si alguien lo sabe, que me lo digo. Si alguien sabe también, por favor, cómo hacer los hangouts que llaman estos de Skype o del Google este, pues también me interesaría porque así podemos hacer una quedada virtual, como si dijéramos. Nos conocemos un poco visualmente todos y hablamos y demás. Venga. Ahora vamos a cambiar a aclarar. Porque hay partes que creo que ahora mismo nos iría bien aclarar un poquito para que tenga la cosa un poco más de fluidez. Y nada, lo mismo, cuestión de ir buscando zonas muy, muy oscuras ahora y aclararlas sin pasarnos. Esta es la parte quizá más complicada de aquí abajo por el hecho de que no tenemos tanto control. Pero es lo mismo, no tener prisa. Contra más prisa tengamos, peor. El resultado. Entonces, siempre, como dice la canción, despacito. Venga. Aquí vamos quitando la ayuda para ver lo que estamos haciendo. ¿Veis? La gran diferencia ya. Nos falta, por ejemplo, no lo voy a acabar todo. Solo quiero daros la impresión o daros la sensación de que se puede hacer. Entonces, para pulirla necesitaré más rato. Entonces, no os quiero correr con el tema. Pero vamos a acabar esta parte de aquí. Luego pulir un poco más por ahí arriba y lo vamos a dejar ahí para no machacaros la cabeza mucho con el tema. Y así el vídeo es más cortito y mejor. Venga, pues volvemos. Ahora vamos a oscurecer estas partes de aquí. Pero bueno, como os decía, todo aquel que no esté en el grupo de Escuela de Retoque Profesional de Facebook, pues es un grupo libre en el que puede entrar todo el mundo, evidentemente. Y me gustaría, pues nada, que quien lo quiera compartir, si os parece interesante, pues contra más gente seamos mejor y contra más retocadores haya, pues todos aprendemos. Yo, evidentemente, aprendo de gente que coloca comentarios, técnicas que utilizan o maneras de solucionar un problema que a lo mejor yo no conocía o no había oído hablar y tal. Y entonces, pues siempre todo el mundo aprende, yo, vosotros y así, pues bueno, nos conocemos también. Y que siempre es un grupo, por lo menos que a mí me gusta mantener buen rollo, en buen ambiente y hay muchísimo respeto. Entonces, creo que eso está muy bien. Hoy en día hay algunos grupos de Facebook que a la mínima que dices hola, te meten un collejón que te dejan listo. Vamos a hacerlo un poquito rápido. Imaginaros que paramos, por ejemplo, ahí. De hecho, voy a borrar esta para no confundiros estos que había hecho antes, pero quitamos esta de aquí. Vale, imaginemos que paramos aquí. Esto sería lo que tenemos hasta ahora. Entonces, vamos a acabar de intentar de pulir un poco más. Ahora sí que voy a bajar la opacidad a lo mejor un 5%. Oscurezco aquí un poquito. Y ahora es cuestión de darle, como si dijéramos, el volumen este que tiene una esfera, como si dijéramos. Voy a alejar un poco más para verlo mejor. Si os fijáis, contra más me alejo, a mí me da la sensación de que veo el total de la imagen mejor. O sea, veo las zonas a corregir más claras. Si yo me acercara aquí dentro, no vería nada. No tendría sentido y acabaría retocando cosas que no tienen por qué ser retocadas. Imaginaros en piel. Por eso acabas a veces teniendo una piel de plástico. Entonces yo siempre os aconsejo tirar para atrás. Así tenemos más control de todo. O por lo menos a mí personalmente me funciona así. Y es una cosa que realmente os recomiendo. Venga, ahora estoy oscureciendo alguna cosita para intentar darle un poco más de volumen. Pero he bajado la opacidad, como os he dicho, para no cargarme cosas. Ya que el efecto así es menor. Y entonces, pues, minimizar daños, como os dijéramos. Venga, aquí hay una parte un poquito más clara. Pues la vamos a intentar oscurecer también un poquito. Por aquí igual. Por aquí no sé si lo veis. Espero, ya que es una cosa que luego los que estáis en el grupo podéis... Vais a hacer vosotros. Este es el reto, como decía, de Julio. Creo que os vendría bien el verlo. Bueno, ahora lo colgaré evidentemente en el grupo, el vídeo, en cuanto lo tenga cargado aquí en YouTube. Pero creo que es una cosa que os vendrá bien el ver como yo lo he hecho. Para poder hacerlo igual o parecido o mejor vosotros. Todo es cuestión de tiempo que queráis invertir. Pero bueno, ya que hacemos un reto, ¿no? Se trata de intentar sacar el mejor resultado. Y bueno, a ver quién es el que lo ha hecho mejor. ¿Veis? Como veis estoy tapando cositas que veo aún demasiado... Esto no hay que quitarlo, evidentemente, porque es lo que nos da el brillo, ¿no? Pero sí que hay partes por fuera que a lo mejor están un poquito más iluminadas o no... No sé cómo decirlo, están a lo mejor un poco manchadas por aquí debido a la luz, entonces... O debido a las manchas que yo le he metido, ¿no? Entonces ahí se trata de buscar algo homogéneo, como una especie de... Si os fijáis ahora, del antes o del después, que no tiene nada que ver. Ahora ya parece una bola. Antes parecía una esfera con una canica, ¿no? Pues esto es lo que yo quería que buscarais. Y por suerte para mí, todo aquel que ha dicho que es muy difícil, pues bueno, como veis... Sí que se puede hacer. Es cuestión de paciencia, práctica. Yo he tardado muy poquito en hacerlo. Pero, Dios mío, yo llevo mucho tiempo haciendo esto. Entiendo que a vosotros os cueste más, ¿no? Pero paciencia, poquito a poco y ya está. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Como podéis ver, el cambio es enorme. Entonces, hacer sí que se puede hacer, ¿vale? Entonces, a partir de aquí... Yo, si personalmente fuera a hacer el reto del mes para el grupo, la trabajaría más aún. Le podría poner más contraste, imaginaros, por aquí. Y, por perdón... En la ayuda. Por ejemplo, podríamos cambiar el modo de fusión. Veis que aparecen aquí cosas más oscuritas. Aquí, si os fijáis, hay unas manchitas. Pues habría que corregirlas. Pero, bueno, para no extender el vídeo y hacerlo mucho más largo, lo vamos a dejar ahí, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado. Y en cuanto tenga tiempo, porque estoy muy atablado con trabajo y demás, pero... En cuanto tenga tiempo, iré subiendo algún vídeo más. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.